La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, destituyó ayer a su concejal de cultura, Celia Mayer, tras las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelta durante su mandato. Recordemos que Mayer estuvo detrás del caso de los titiriteros, la gestión municipal de la ley de memoria histórica o la reciente eliminación de los nombres de Fernando Arrabal o Max Aug de las instalaciones del Matadero. Vale, entiendo. Celia Mayer fue la que hizo ese desfile de carnaval que ella llamó cabalgata de reyes y Carmena no se la cargó. Luego retiró ilegalmente la placa de los ocho carmenitas asesinados y Carmena la aguantó. También ordenó derribar el monumento a la fred provisional, que no era de su competencia, y hubo que reponerlo. Y Carmena hizo como que no vio nada. Luego Mayer encargó a la hija de Cidil Castro un informe bien pagado y plagado de errores para la aplicación de la ley de memoria histórica en el callejero de Madrid. Y Carmena por fin hizo algo. La apartó de la gestión de la memoria histórica, pero la mantuvo en el cargo. Y luego llegaron nuestros amigos los titiriteros de Alcaeta, esa oda a la violencia. Y Mayer defendió la obra y Carmena se puso a salvar gatos. Y hace pocas semanas Mayer le quita el nombre a dos salas del matadero de Madrid, a los dramaturgos Fernando Arrabal y Max Schaub. Alguien le recuerda a Carmena que Arrabal era un maldito antifranquista y que Max Schaub estuvo exiliado en México tras la victoria de Franco hasta su muerte y la destituye. ¿Tú sabes la conclusión de todo esto, Rocío? ¿Que tiran más dos dramaturgos que dos carretas? Es una conclusión, sí. Pero realmente, ¿sabes cuál es? ¡Que el milenarismo va a llegar! ¡Que el milenarismo va a llegar! ¡El milenarismo va a llegar! ¡Hablamos del milenarismo ya, cojones! ¡El milenarismo va a hablar! ¡Vas a romper la mesa! ¡El milenarismo va a hablar! ¡Que no! ¡Que ya el milenarismo va a hablar! ¡Vas a romper la mesa! ¡Hablamos del milenarismo! Pero que estaba mucho mejor cuando estaba el PP. Un desastre, me parece un desastre. Es que me parece una extravagancia por parte de ello. Los valores, como siempre, no importan. Que no es destitución, bueno, es quitarla de una concejalía y pasarla a otra. Es una decisión acertada y tardía. Valorar el trabajo de una persona solo por pequeños titulares, me parece que no se puede hacer. Todo corrupto. Que quieran quitar todo, ni todas las personas son buenas, ni todas las personas son malas. Esta mujer es un peligro para el ayuntamiento. Esta concejalía de Cultura está maldita. Era para Zapata, pero se cargó su puesto gracias a esa manía que tenía de ofender en Twitter. Luego Celia Mayer, con su afán de ofender a más de la mitad de los madrileños. ¿A quién se va a atrever ahora a poner Carmena? A ver, tiene a Saltacapillas, a Locupa, el que pide una guillotina para los Borbones... No, ninguno de esos, no, insistas. Va a ser la propia Carmena la que asuma las competencias del área de Cultura. Sí, y va a trasladar su despacho al temple de Bot.